Muy bien Gina, bienvenida como siempre. Bienvenida, hola, 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 bienvenida. El rojo, mejor dicho, está bien encendido. Positiva. Muy positiva. Radiante para empezar este día. Entonces entremos en materia, mi querida Gina. ¿Vamos a hablar de mentalidad positiva? Vamos a hablar sobre mentalidad positiva. Entonces voy con todos ustedes. Muy bien. Mira, la excelencia de nuestras relaciones, de nuestro matrimonio, de nuestros negocios, de nuestro crecimiento personal y profesional va a depender en gran medida de la actitud que nosotros tengamos frente a la vida. Digamos que nuestra actitud y nuestros pensamientos van a influir directamente en nuestra salud emocional y física. Puede impactar positivamente o negativamente. O negativamente. Muy bien. ¿Alguna recomendación en particular tienes para nosotros? Tengo cinco recomendaciones para nosotros. La primera. La primera es que tienes que tomar la decisión de ser una persona positiva. Tienes que saber que es una decisión, que eso no es una emoción ni que es un estado eufórico, sino que es una decisión de alejar de mí actitudes como la queja, las lamentaciones, las críticas, las murmuraciones y esa predicción de tragedias. De acuerdo. Muchas veces ese positivismo se aleja cuando estás demasiado preocupada o preocupado. Las preocupaciones te llevan y te hacen una inmersión para que la gente no piense de manera positiva y se vuelva pesimista, ¿verdad? Así es. La segunda recomendación es que necesitas simplificar tu vida y mantenerla en orden. Y les tengo un ejercicio muy práctico. Buenísimo. Es coger un elemento que esté en desorden y ordenarlo todos los días durante 30 días para coger el hábito o adquirir el hábito de mantenerse en orden. O sea, tener un ropeca de esos de la casa. Ok, sí, 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 más o menos. Es coger pequeños elementos. Pero no, hay tanta gente que de verdad mantiene tantas cosas desorganizadas en su casa que también tienen desorganizada la mente. Empezando muchas veces por el vestir, ¿no? Claro. Poner los zapatos en su lugar, la ropa sucia en su lugar. O el baño, las cosas de la cocina. La oficina. Exacto. El escritorio. La tercera es que necesitamos decidir relacionarnos con personas que se mantengan en una actitud positiva y evitar todas esas personas que están en esa actitud negativa y que nos contagian o que además nos roban o restan energía vital. O los vampiros emocionales. Exacto. Que nos quitan energía. Y los hay por todas partes, ¿no? Es como las brujas de que los hay, los hay. Sí. Y abundan. Abundan. Necesitamos poner en cuarentena la negatividad. Ok. En cuarentena la negatividad. Eso me gusta. Ah, sí, 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 está bueno. Así es. Entonces necesitamos poner, digamos, escoger un día a la semana para eliminar todos esos pensamientos negativos que tenemos. Entonces, aunque se vengan a nuestra mente, nosotros vamos a intentar todo el tiempo de una manera consciente reemplazarlos por pensamientos positivos. Ok, ponme un ejemplo. Si yo estoy pensando o estoy en este momento preocupado porque me falta dinero, porque no me llega el dinero, ¿cómo cambio ese cheque? Lo ideal es que empieces a pensar cómo puedes solucionar ese problema. O sea, no preocupándote, sino ocupándote. Ok, ocupando. Correcto. Ocupando. Además, me gusta eso, esconder un día a la semana porque sí, es muy complicado a veces que tratamos de cambiar la mentalidad de un y decimos, no, eso ya me puede, yo cómo voy a decir, ay, no, tranquilo, tú positiva. Sí, pues la vida está hecha un caos. Pero escoger un día a la semana me gusta para reemplazar eso y luego se te vuelve de verdad un hábito. Que será, obviamente, somos seres humanos y tendremos nuestro momento de preocupación, pero es como esa alarma que se te prende y decir, no, vamos a cogerla suave. Los seres humanos somos de hábitos y si tú dices 40 días, hacer una cuarentena, es como un ayuno. Sí. Yo creo que los cambios se van a afectar. Pues me parece muy interesante, sobre todo para pensar positivamente todos los días. Así es. Y me falta el último que es supremamente importante. Nosotros también podemos ayudar a otros a mantenerse en una actitud positiva, es decir, podemos servirle a otras personas. Sí. Y eso nos ayuda a mantener una mentalidad de gratitud y además una mentalidad muy positiva porque nos enfocamos en las cosas buenas. Claro que sí. Que podemos generar en otros además. Además que es un efecto boomerang, cuando tú sirves tarde o temprano a ti te llegan cosas buenas. Exacto. Y no hay nada más importante en la vida que no quejarnos por lo que no tenemos, sino valorar lo que tenemos y eso automáticamente te cambia el chip y la percepción de todo. Así es. Como siempre, mi Gina hermosa, con tu intento directa, pensar positivo, pensar felices, cero preocupaciones. Bueno, las hay, pero uno tratar de evitar con base en esa recomendación. Tener una actitud diferente. Gina Molinares. Coaching. Coaching. La encuentran ustedes en las redes para que la sigan y por supuesto.